saludos amigos quiero corresponder con este vídeo a la sugerencia que nos hicieron algunos amigos con relación a la conexión de este tipo de motor para algún propósito que incluso podría ser pues una prueba si fuera necesario el motor instalado en la aladora como conectarlo para hacerle una prueba de manera independiente el circuito del alador ante la duda de que el motor tuviera algún problema entonces hacemos una prueba es una de las posibilidades lo otro es que si lo hacemos nosotros arrancar de forma directa como lo vamos a mostrar ahora podríamos usarlo para algún propósito diverso entonces lo que sí me solicitaron los amigos es que bueno no nos compliquemos con el diagrama sino hacerlo de manera práctica demostrativa y listo es una forma claro que sí es una forma sólo lo que pues yo les he sugerido en ocasiones el diagrama porque en mi opinión personal es una herramienta muy útil para guiarse en la realización de alguna conexión de un aparato eléctrico pero bueno ya que lo prefieren de esa manera pues lo vamos a hacer de todos modos yo en la descripción les dejo un enlace a una demostración similar a la que vamos a hacer ahora pero con el uso de diagrama un poco más detalle y esas cosas por si consideran necesario verlo ahí lo tienen a disposición ok para realizar la conexión vamos a necesitar el capacitor de arranque de este tipo de motores que lo que lleva es un capacitor de arranque no es capacitor de trabajo capacitor de arranque y capacitor de trabajo son muy muy diferentes ok el mismo tiene un valor de entre 270 y 380 microfaradios algunos un poco más un poco menos de ese rango dentro de ese rango es el valor del capacitor vamos a necesitar también un cable de alimentación de tres vías para que tenga fase neutra y conexión a tierra también que es muy importante para este tipo de cosas y pues adicional a eso algunos conectores baston que vamos a reciclar aquí si prefieren comprar baston nuevo pues también se vale vamos entonces a hacer la demostración de una vez para poder realizar la conexión de este tipo de motores de la forma más certera y confiable pues hay que hacer la identificación de las bobinas del motor y eso se hace con un multímetro porque estos motores algunos de ellos tienen dos o tres velocidades o sea dos o tres valores de bobinas de trabajo y una sola de arranque obviamente tenemos que identificar cuál es la de arranque cuál es la de trabajo y eso se hace en base a los valores de la resistencia de las bobinas no con continuidad porque entonces no quedaríamos en lo mismo que entonces vamos a identificar primeramente los terminales de la bobina de trabajo y los de la bobina de arranque un detalle que nos facilita este proceso es que estos motores todos los de su tipo una ventaja que tienen es que uno de los terminales por ejemplo de la bobina de trabajo viene conectado al posible protección térmica que es este que vemos aquí un terminal de ese protector térmico viene conectado acá a este pin ok ya con esto estamos identificando uno de los terminales de la bobina de trabajo porque como les digo va conectado al protector térmico el otro terminal del protector térmico se incorpora a la bobina de trabajo y la bobina de arranque por su parte tiene también otra particularidad en estos motores la buena de arranque va conectada siempre a este primer terminal que tenemos aquí a veces estos terminales vienen enumerados con 1 2 3 4 5 en este caso viene por el color de los cables rojo anaranjado blanco por sus iniciales en inglés amarillo azul blanco con negro violeta y negro bien aquí los tenemos aquí iría un cable rojo aquí iría un cable anaranjado aquí un cable blanco como podemos ver aquí bajo un verde que estierra amarillo azul blanco con negro violeta y negro como lo podemos ver ahora acá en las iniciales por los colores entonces la bobina de arranque les decía uno de sus terminales viene conectado acá donde normalmente iría un cable rojo considerando el conector original de la lavadora ese conector aquí traería un cable rojo ok entonces este es un terminal de la bobina de arranque ese terminal de la bobina de arranque va a través del interruptor centrífugo que está dentro de esta tapa roja entonces entraría por este terminal en la bobina de arranque va al interruptor centrífugo y sale al cable al último digamos al otro extremo al cable de color negro entonces aquí ya tenemos un terminal de la bobina de arranque que es este mismo como les decía y aquí tendríamos un terminal de la bobina de trabajo como les dije antes ok simplemente nos vamos a ir por ahí para buscar el otro terminal de cada bobina entonces ya tenemos acá un terminal de la bobina de trabajo vamos a buscar el otro terminal vamos a ver por ejemplo con el cable de color negro observemos el multímetro a ver qué resultado nos da bien nos da fuera de rango es decir no hay eso es resistencia fibrita no hay comunicación entre el blanco y el negro que no es uno de los terminales ya vemos que es uno de los de arranque nada más para la demostración ok con el violeta el cable blanco nos da 2.4 ohmios eso nos está dando quiere decir que entre el violeta y el blanco hay comunicación hay una bobina que tiene un valor de 2.4 ohmios vamos a ver con el cable negro y blanco nos está dando cero pero me quiere decir que el blanco y el blanco con negro son uno mismo ya sabemos que puede ser este puede ser este es el mismo cable seguimos buscando con el azul nos da 1.3 ohmios este es otro terminal de la bobina de trabajo y el amarillo no nos da contacto no nos da comunicación entonces tenemos un terminal de la bobina de arranque del cable blanco otro terminal en el azul y otro terminal en el violeta y ya vemos que el blanco con negro es el mismo cable blanco entonces aquí con el violeta nos da 2 ohmios 2.4 y aquí nos da un ohmio y algo y nosotros usamos estos dos terminales para hacer funcionar el motor vamos a tener una velocidad alta porque la resistencia aquí es baja y si lo usamos con el violeta va a haber una velocidad un poquito más baja porque la resistencia más alta que se serían las dos velocidades digamos del motor ahora bien con respecto a la bobina de arranque ya dijimos que uno de sus terminales está aquí o bien este mismo vamos a partir de acá que es más cómodo y buscar el otro terminal nosotros fuimos probando y probando y probando y hasta que por fin encontramos uno que es el de color amarillo que nos da 8 ohmios ahí se puede ver en el multímetro que el valor de resistencia entre el cable negro y el amarillo es de 8 ohmios es decir el valor más alto por lo tanto es la bobina de arranque ya tenemos entonces identificado bobina de arranque y bobina de trabajo entonces vamos a hacer la conexión práctica para eso vamos a armar nuestro cable de conexión primeramente para armar el cable muy sencillo en este es el cablecito verde que es el de tierra acá le ponemos nuestro terminal de ojo que es el de conexión a tierra unimos el cable y le ponemos aislante en aquí hemos conectado el cablecito tierra al cable de color verde que viene de nuestro cable de alimentación de tres terminales le hemos puesto aislante de aquí en adelante cualquier unión que hagamos tenemos que ponerle aislante ahora tomamos cualquiera de los otros dos terminales y le ponemos un conector faston que en este caso es un conector faston más grandecito que los otros son dos más grandes los que van al capacitor los otros todos son más pequeños ok aquí ponemos un faston y le ponemos aislante y al otro terminal le vamos a poner un par de conectores faston los pequeñitos los ven vamos a conectarse los aquí los dos como fumando una y esta y pues nos va a quedar así se fijan los conectores faston son de los más pequeños porque ya tenemos esto acá entonces nos falta únicamente tomar otro conector faston pequeño y en el otro extremo le vamos a conectar uno de los más grandecitos y le ponemos aislante y aquí lo tenemos finalmente entonces este cablecito va a ir conectado a uno de los terminales del capacitor nos va a quedar así el otro terminal del capacitor va a ir conectado a este faston grande que le pusimos acá y lo tenemos ok acá quiero hacer una corrección aquí teníamos que sacar otro paston como este así y nada más se lo anexamos acá está que lo anexamos acá de esta forma un bastón más pequeño se lo acoplamos aquí nos va a quedar de esta manera así ahora sí conectamos el pasto más grande al capacitor y no va a quedar de esta forma este conductor que en el cable alimentación pasa directo acá pero tiene una vía que va a través del capacitor lo ven de este conductor que en el cable alimentación la vía que va por el capacitor va a salir a un faston este faston va conectado aquí a este primer terminal que ya como vimos corresponde a un terminal de la bobina de arranque el otro terminal de este cable de este conductor de cable alimentación el otro faston que no va por el capacitor el que se deriva a un lado del capacitor vamos a conectar en este pin que coincide con el cable blanco de la bobina de arranque ahí tenemos ya esta parte estos otros dos terminales estos otros dos pastos que son el otro conductor del cable alimentación fíjense que el tierra todavía no lo hemos conectado es el otro conductor del cable alimentación se lo vamos a conectar uno a un terminal de la bobina de arranque y ya vimos que es el cable amarillo y el otro a un terminal de la bobina de trabajo que como vimos es el violeta puede ser en él el azul también eso va a depender si queremos una velocidad un poco más rápida que la otra así de sencillo ya tenemos conectado esto únicamente nos falta poner el conector a tierra en este tornillo ya tenemos aquí entonces la conexión a tierra a través de este tornillo es tierra del motor y eso es todo ya ya con esto le metemos corriente y el motor tiene que arrancar ok ya lo hemos conectado un cable corriente como les decía pues esto si lo van a hacer ustedes ya como para que les quede fijo para algún proyecto para algún montaje pues yo les recomendaría que esta misma guía que hemos compartido pues la tenga unos caballos un poquito más extensos que se puedan acomodar por ahí entonces aquí donde lo tenemos él tiene que arrancar fíjense bien voy a ponerle corriente con atención al eje que lo sujetamos un poco porque siempre es una sacuda y le metemos corriente vamos a ver ahí lo tenemos funcionando vamos a ver en qué sentido está girando está girando el sentido hacia la izquierda el sentido anti horario ok le conectamos la corriente para ver cómo hacer el cambio de giro para hacer el cambio de giro lo único que tenemos que hacer nosotros es invertir la conexión de la bobina de arranque se acuerdan que la bobina de arranque está entre este terminal y el terminal de cable amarillo ok entonces yo lo que hago es que el terminal que tenemos conectado en el primer en este pin lo vamos a pasar al cable amarillo y el que esté el cable amarillo lo vamos a pasar al primer pin ok vamos a ver bien ahí tenemos el que estaba en el amarillo lo hemos pasado acá al primer terminal y el que estaba en el primer terminal lo pasamos al del cable amarillo es decir ahora la corriente le va a llegar a la bobina de arranque pero al revés en el sentido contrario en que estaba anteriormente vamos a ver entonces conectamos de nuevo y le pasamos corriente a ver qué pasa ahí está girando ahora en el sentido contrario al anterior ahora está girando hacia la derecha ok con esto nosotros que hemos conseguido 1 identificar la bobina 2 identificar la conexión 3 construirnos un cable de prueba que nos va a permitir a nosotros encender el motor de forma directa ya sea para una prueba para algún proyecto que queramos hacer como algunos que hemos sugerido en nuestro canal acá les dejo los enlaces en la descripción por si quieren verlos con este tipo de motores y otros motores al final lo que hemos hecho nosotros es conseguir el arranque del motor hemos detectado dónde va el capacitor hemos detectado dónde van los cables hemos detectado cómo vale los sentidos de giro entonces amigos yo espero con esto haber resuelto la duda que tenían los compañeros que me habían pedido que hiciéramos esto así de forma directa y sin los enredos de diagrama ven es sencilla la conexión si se van guiando paso por paso como les viene indicando pues así va les va a resultar de esta manera si quieren ustedes hacen los cables más largos los conectan por ahí en una tablita como quieran eso ya detalles pues de creatividad o de la necesidad de cada quien esperando haber quedado esta vez un poco más claro y más menos complicado pues les agradezco mucho sus visitas sus comentarios y que compartan nuestros vídeos para que más amigos se beneficien con la información que gustosamente les comentó les compartimos y Dios los bendiga amigos a todos en cualquier lugar del mundo en donde estén que todos estén bien nos veremos el próximo vídeo si Dios así lo permite hasta entonces muchísimas gracias